Es el turno y los aplausos para la postulante número 16 que llega representando la ciudad de Pihué, Marlène Fidel. 16 años, 1 metro 68 su estatura, ojos color verdes, sus medidas 80-57-86. Para el anticipante número 17, señores del jurado, señores del público, representa la localidad de Pisaíris, Brenda Fritz. Brenda tiene 16 años, 1 metro 66 de estatura, color de ojos marrones, medidas 86-64-93. Que se renueven esos aplausos para recibir a la participante del show representando la escuela técnica número 1 de Pihué, Julieta Dome. Tiene 16 años, 1 metro 65 su estatura, ojos marrones, 88-69-95 son sus medidas. Ahora, participante número 19 en el escenario, representa al Club Social y Deportivo General Pinto, María Agostina Carivón Di Bernard. María tiene 17 años, 1 metro 70 de estatura, color de ojos marrones, medidas 95-69-92. Es el momento para la postulante número 20, quien llega representando a la localidad de Saavedra, Robertina Filócomo, 16 años, 1 metro 67 su estatura, ojos marrones, medidas 83-65-91. Llamamos al escenario, ahora la participante número 21, representa al Club de Pesca de Torkins, Ludmila Aileen Peker, 17 años, Ludmila, 1 metro 68 de estatura, color de ojos marrones, medidas 90-68-102. Por último, pero no menos importante, recibimos, fuertes aplausos para la participante número 22, representando a Tiro Federal y Club Atlético de Puan, Eliana Melina Eguillor Galán, 18 años, 1 metro 75, ojos verdes, 83-67-93 son sus medidas. De esta forma usted vio ya a las 22 postulantes de esta fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos sintiendo nuestro país, sentí Argentina, sentí Puan. Somos una de las siete maravillas del mundo. Vení a Cataratas y vivílas todo el año. Pasión, asombro, alegría. Sentí San Juan, del 21 al 25 de febrero. Viví Fiesta Nacional del Sol 2012. Tu país te está esperando. Entérate de más entrando a www.turismo.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Segundo bloque, seguimos por CN23 viviendo esta fiesta nacional de la cebada cervecera. Hugo Ruega, el presidente de la fiesta, y Facundo Castella, intendente, hablaron sobre el desarrollo de la misma. El deber cumplido de una fiesta que sigue creciendo y que, bueno, gracias a Dios, esta de los últimos años es la que tiene récord de asistencia de gente. Bueno, y hoy como se ve, se ve plasmado en el campo de Doma y en el desfile. Creo que hoy vamos a superar ampliamente lo de la noche. Bueno, obviamente muy contentos porque es nuestra fiesta y nos identifica a todos nosotros. La fiesta creo que ha sido exitosa, un marco público muy, pero muy importante. Y en eso tienen gran importancia ustedes, los medios de prensa, vos, tus colegas. Porque se hizo una difusión a nivel regional, provincial y nacional muy importante. Y eso redunda en la cantidad de espectadores que nos están hoy acompañando, ¿no? Y nos han acompañado a través de todo el fin de semana. Siempre, estamos todo el año trabajando con la comisión. Y bueno, y en estos cuatro días, Maxime sumándole todo nuestro personal. Estos pueblos necesitan tener estas fiestas para seguir siendo identificados en algo. Y bueno, como bien también decían, es una de las tres fiestas principales de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir tratando de crecer para ser la más importante, ¿no? Nosotros estamos conformes cuando decidimos la contratación de los artistas. Tratamos de analizar minuciosamente. Axel venía a realizar cinco en una par, con lleno total. Y bueno, eso te marca pautas, te da cierta forma de evaluación. Y bueno, sabemos lo que son los nocheros y más para este ambiente de jineteada. O sea, creíamos que el éxito estaba asegurado. Y hoy estamos aquí disfrutando de este éxito. Uno viene de una continuidad de gobierno, aunque con un recambio. Yo estaba como secretario de Hacienda y ahora con esta responsabilidad. Pero obviamente para seguir apostando al crecimiento de esta fiesta y de toda la región. El fin y al cabo es el esfuerzo mancomunado de todos los trabajadores de la zona. A través del campo y a través de la cebada cervecera. Sí, acá como decís vos, es un trabajo en conjunto de la comisión, del municipio, de la gente toda que aporta desde las instituciones. Y bueno, la cebada cervecera nos representa y creo que esta fiesta nos identifica a todos. Y los nocheros también estuvieron en el escenario principal de la fiesta nacional de la cebada cervecera. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por invitarnos a su fiesta, ¿sí? Cantamos un rato, bailamos otro tanto. Gracias. Comenzamos la temporada el viernes aquí en Provincia de Buenos Aires. Para Andrés de Gile, algo que había quedado también del año pasado. Así que bueno, es parte de la quireta que comienza desde el 2012. En el escenario tenemos a alguien de aquí que es amigo personal del grupo, así que siempre nos contaba de la fiesta de aquí de la cebada. Así que bueno, hasta que gracias a Dios hemos podido llegar. ¿Era algo pendiente que tenías? Ah, sí, siempre que hay fiesta. Uno cree por ahí que conoce todos los lugares. ¿Siempre que hay fiesta? Hace mucho que andamos, hace mucho, 25 años de los nocheros ya ahí conocemos toda la Argentina. Y creíamos que conocíamos todas las fiestas, así que es una sorpresa linda llegar por primera vez a algún lado. Ya hemos estado aquí, no, pues te digo, son 25 años, hermano, no lo recordamos. La verdad, las veces que hemos dado, si no hemos venido. No, 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 no tiene la verdad, ¿cuándo hemos venido? La verdad, las veces que hemos venido. Como si fuera que un poco fuerte yo me punta. Es el solo para bailar una simple chapa. Con un poco de tierra y tabarta cualquiera. Por ahora tenemos la temporada. Hoy veníamos hablando justamente de que capaz que se alarga un poco más de lo que creíamos. quizás hasta fines de marzo y de ahí nos estamos yendo a Australia a Australia nuevo, el año pasado estuvimos en Australia así que tenemos que volver ahora a la segunda quincena de abril, así que calculamos que recién vamos a parar a descansar un poquito y vamos a ponernos a descansar, o sea vamos a dejar de viajar pero vamos a comenzar a trabajar en el disco que quedó pendiente del año pasado y una vez que terminemos de armar el disco van a seguir seguro la gira, gracias a Dios lo nuestro siempre ha sido cantar Algo medio chico en mi rancho tal vez para los dos, para los dos ya me estoy haciendo cerquita el salado uno mejor, uno mejor cuando chacareras comienzo a cantar para desear, para desear la chacarera del rancho señor claro que sí, claro si fue yo he hecho al rancho un alero especial para bailar, para cantar para darme el gusto y ayer y darle al alian de navidad a carnaval un olito y barro, bartero y fogón tengo además, tengo además la negra chula que se ve matear para que más, para que más se acaba, se acaba la mano si alguna guaguita pudiera tener uy que feliz, uy que feliz pero como dicen que Dios me da ya de venir, ya de venir cuando chacareras comienzo a cantar para desear, para desear la chacarera del rancho señor pero que sí, claro si fue es del centro deportivo Sarmiento de Coronel Suárez participante número 4 a Yelen Quez nueva reina de la fiesta nacional de la cebada cervecera el aplauso en alto para ella felicitaciones nueva soberana usted será nuestra reina la que a lo largo de todo el año va a dar a conocer esta fiesta la que nos va a representar a todos los bonaerenses al distrito al sudoeste bonaerense felicitaciones reina la reina está ahí llorando disfrutando de este momento de alegría, claro como no y aplaudanlas a las chicas a todas las candidatas todas las postulantes y las que han sido elegidas también muy bien llamamos al señor Facundo Castelli al intendente municipal del distrito de Puan bien de esta forma hemos llegado al final de un nuevo programa aquí por CN23 viviendo, sintiendo la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan en la provincia de Buenos Aires ojalá ojalá le haya gustado nos reencontramos la semana que viene sintiendo nuestro país sentía Argentina viajada por nuestro país chau hasta la próxima